Hace unos años se tomó la primera fotografía de un agujero negro, de verdad. Actualmente, digamos, no hay una teoría buena del Big Bang. Podrías meterte en un agujero negro en el que pudieras vivir en el interior. Si puedes ir de un punto a otro, entendiendo punto como espacio y tiempo, puedes técnicamente viajar de un tiempo a otro. Bueno, estamos grabando, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien. A vosotros. Oye, te tengo que decir, la verdad es que suelen haber podcasts que me apetecen bastante, unos más que otros, pero este en particular, o sea, llevo desde el primer día que empezamos en este podcast deseando traer a alguien para hablar de todos estos temas porque me parece que cuando la conversación deriva por ahí con algún colega o algo, tanta paranoia, es brutal. Se convierte en una conversación brutal. Entonces, nada, por poner un poco a la audiencia en contexto, explica antes de empezar quién eres, a qué te dedicas. Hola. Yo me llamo Diego. Estudié el grado en física en la Universidad Complutense, aquí en Madrid. También soy músico, soy percusionista y, bueno, actualmente estoy haciendo el máster de física teórica también en la Universidad Complutense y, digamos, en lo que más me he especializado, por así llamarlo... Vale, sí. Vale. Es en el tema de relatividad y cosmología, que es lo que he hecho como mis trabajos, digamos, de fin de grado y el actual de fin de máster. Vale. Me comentaban que tu TFG fue sobre agujeros negros y agujeros de gusano. Sí. Sí. Brutal. Sí, fue sobre una parte en concreto, porque, bueno, esto... Se pueden abarcar muchos temas, pero fue sobre una parte en concreta de... Claro, supongo que son temas tan complejos que a la hora de estudiarse se estudia una parte muy pequeña, muy específica, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, ahí te puedes ir por las ramas y puedes ir a mil sitios, o sea que sí. Vale. Mi trabajo fue sobre perturbaciones, que es una movida en concreto, pero, o sea, es eso, es un tema solo de los agujeros negros y de los agujeros de gusano y de un modelo en concreto, además. Vale. ¿Perturbaciones dijiste? Sí. Vale. ¿En palabras terrestres? O sea, ¿en qué consiste un poco todo este tema? Perturbaciones se puede entender como una ola en el océano. Si tú entiendes tu agujero negro o tu agujero de gusano como una esfera, por simplificarlo muchísimo, una perturbación, digamos, es movimientos muy pequeñitos de esa esfera, lo cual produce ondas gravitacionales y, digamos, eso es lo que nos interesa medir para comprobar ciertas propiedades de esos objetos que estamos estudiando. O sea, son como olitas que emiten esos objetos que la intención es que nos llegue a nosotros, pero aún no nos ha llegado. O sea, es muy complicado. No hay una precisión experimental grande para llegar ahí. Vale. ¿Y esas olas se emiten en el espacio? Entiendo. Sí. Se propagan como luz. De hecho, se propagan a la velocidad de la luz. Y son muy raras porque no es una propagación de algo, sino que es una propagación del propio espacio-tiempo. O sea, lo que nos envuelve es lo que se propaga en sí. Vale. No es una partícula a nivel clásico. Profundice un poco ahí, porque ya me está empezando a reventar la cabeza. Esto vale. Esto es que es complicado. Hay que entender el espacio-tiempo. O sea, nosotros vivimos en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Vale. Tres espaciales y una temporal, que es lo que nos rodea, es donde vivimos. ¿Cómo es eso de tres dimensiones espaciales? Sí, en esta habitación... Los tres ejes, ¿no? Eso es. Vale. Y una temporal, que en total son cuatro. En la relatividad general tenemos cuatro dimensiones, porque el tiempo se entiende como una dimensión más. Es algo independiente del espacio, digamos, en ese sentido. Y en este sentido, perturbar lo que significa es alterar ese espacio-tiempo. Es meterle a las ecuaciones una pequeña alteración como para que oscile, se puede entender así. Es una perturbación del espacio que produce ondas del propio espacio-tiempo. Vale. O sea, que se modifica la propia relación entre dimensiones. No. Es simplemente... O sea, se puede entender el espacio-tiempo como si fuese un tipo de malla, que esto se ve en muchos sitios. Vale. Como una sábana. Esto lo he visto. Eso, después. El espacio-tiempo, el background que se llama, sería como la sábana cuando está quieta. Vale. O sea, esta sábana entendida como un tejido cósmico. Como espacio-tiempo, sí. Como una sábana en cuatro dimensiones, si lo quieres pensar así. Vale. Pues una perturbación es cuando mueves un poquito esa sábana. Eso es una perturbación del espacio-tiempo. Entendiendo la sábana, pues eso, como el espacio-tiempo. O sea, no te lo puedes imaginar porque es en cuatro dimensiones. No se puede pensar en cuatro dimensiones, pero la idea es esa. Claro. Este es un poco el tema, ¿no? Que tampoco estamos diseñados o acostumbrados a pensar de esta forma. Debe ser lo más complicado, ¿no? Al meterse por tu rama. El hecho de que... O sea, tú después de estudiarlo y de especializarte en ello, consigues tener una perspectiva diferente. Exactamente. O aún así lo ves todo en forma de ecuaciones, de variables, como cálculos. No hay forma. O sea, la física teórica no es intuitiva. O sea, no hay forma de imaginarse ciertas cosas. O sea, tú te pones a hablar, por ejemplo, de la teoría de cuerdas que te predice que nuestro espacio-tiempo es de diez dimensiones. Esto es otra movida que, si queréis, se puede también ver un poquito luego. Pero tú no puedes pensar en diez dimensiones. O sea, no sabes lo que son diez dimensiones. Con lo cual, es simplemente algo que manejamos matemáticamente. Vale. Pero no te lo puedes imaginar. Entiendo. O sea, que al final tratan de reducirlo a los cálculos, entiendo. Sí. Pero cálculo siempre que estén de acuerdo con la experiencia, con lo que vemos. O sea, no son matemáticas vacías, sino que intentan reproducir lo que vemos en el mundo real. Vale. Los resultados últimos. Aunque para ello se tenga que ir por caminos un poco raros, como ir a cosas de diez dimensiones o... En fin. Vale. Luego me gustaría que entráramos en eso de la teoría de cuerdas. Sí. ¿Se llamaba? Sí. Vale. Pero mira, aquí hemos mencionado ya agujero negro, agujero de gusano. ¿Qué es un agujero negro realmente? ¿Y un agujero de gusano? ¿Y la diferencia? Vaya. Empiezo por agujero negro, que es quizá más sencillo. Bueno, un agujero negro, históricamente, digamos, al principio era simplemente una solución de las ecuaciones de la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general, para ponerlo en contexto un poco, es la teoría que explica la gravedad a nivel clásico. ¿Vale? Es la más completa que hay actualmente, que explica este tipo de cosas de forma consistente. Vale. Pues en la teoría de la relatividad general se predecían ciertas soluciones que se llaman de agujero negro, que se llaman así porque son soluciones en las cuales hay una frontera que se llama horizonte de eventos, a partir de la cual no puede escapar la luz. Por eso lo de que se llame negro, porque todo lo que entra ahí no sale, con lo cual no se ve nada porque no emite luz. Vale. Por eso se llama... Bueno, esto de que no emite luz es muy entre comillas porque hay efectos cuánticos ahí que se pueden ver también. Pero bueno, a nivel clásico, que es como lo trata la relatividad general, no emite luz. Y eran unas soluciones que al principio chocaban un poco porque realmente es una cosa muy rara. O sea, tú te pones a pensar que es un agujero negro o de gusano y es complicado de imaginar que eso exista en la vida real, digamos. Pero hace poco, no recuerdo el año, pero fue hace unos años... Bueno, aparte de esto, hay evidencias indirectas de que existen, como en los centros de las galaxias, por la rotación de la materia, en fin, por la cantidad de materia que hay, hay evidencias de que existen. Y hace unos años se tomó la primera fotografía de un agujero negro, de verdad, la de la galaxia M87, si no recuerdo mal, que entonces ahí ya sí que se demostraba su existencia y que no solo es una ecuación teórica, o sea, una solución teórica de las ecuaciones de la relatividad general, sino que es un objeto astrofísico. O sea, es un objeto que existe. Es como un planeta, como la luna, en fin, como cosas que puedes ver. Con lo cual, un agujero negro es eso, es un objeto astrofísico. Vale, o sea que a día de hoy está demostrada la existencia de los agujeros negros. Sí. Vale, pero cuando dices un objeto, realmente, porque yo he escuchado muchas veces que es como una especie de portal. No. No, realmente, es simplemente un objeto que absorbe la luz. Sí, o sea, es como un planeta. Vale. No es un planeta, pero, o sea, es como un planeta en el sentido de que es un objeto astrofísico. O sea, es algo que está ahí. Que tiene una posición en el espacio. Que tiene una posición en el espacio, en el tiempo, y que si estuviera uno cercano, pues lo podrías ver, entre comillas, con los ojos. Y digo ver, no el agujero negro como tal, porque es negro, sino lo que lo rodea. O sea, el tema o la peculiaridad de estos objetos es justo lo que he comentado, que no dejan escapar la luz de su interior. Una vez que se mete la luz o cualquier cosa dentro, no sale nunca. Vale, pero ¿y cómo funciona esto realmente? Porque la luz no es una partícula como tal, ¿no? ¿Te refieres quizá a cómo funciona que la luz sea alterada por la gravedad, si no tiene masa? Por ejemplo. Vale. Vale, no, sí, sí, no. Es que esto es una de las peculiaridades de la relatividad general. O sea, con la teoría de Newton, que es la que se da en los institutos y tal, te dicen que la gravedad depende de la masa, ¿no? O sea, si tú tienes una partícula con masa, un vaso de agua, lo tiras y se cae. Porque la gravedad hace que caiga porque tiene masa. Vale, esto es la teoría de Newton, la más básica que hay y que es incompleta. Porque la luz no tiene masa y también es afectada por la gravedad. Esto es debido a que realmente la gravedad es algo más... Es algo más grande, digamos. Es debido a la curvatura del espacio-tiempo. Vale, pero entonces, ¿la luz tiende a orbitar también? La luz orbita, sí. ¿La luz orbita? Sí, porque está cayendo. Es como si fuera una partícula con masa, en ese sentido. Pero no tiene masa. Es simplemente porque... Bueno, eso es simplemente porque el espacio-tiempo... O sea, la teoría de la relatividad general predice que los objetos se mueven en unas cosas que se llaman geodésicas, ¿vale? Que son curvas... Bueno, que son curvas. Y en ese sentido, cuando tú tienes un objeto muy masivo, digamos, esas geodésicas se curvan. Entonces, como las partículas siguen esas rectas, que son curvas ahora, la luz, digamos, se puede doblar bajo la influencia de una masa. O sea, no va en línea recta como se predice con la teoría de Newton, sino que, debido a la presencia de esa masa, curva todo el espacio-tiempo que hay alrededor y la luz sigue su recta, que ya no es una recta, sino que es una curva, y entonces orbita ese objeto. Es por una deformación del espacio-tiempo. O sea, la gravedad es una deformación del espacio-tiempo. Vale, pero igual voy a decir una gilipollez absoluta, pero entonces un objeto masivamente grande desvía la trayectoria de la luz, pero no la pone a orbitar, sino que la curva simplemente y sigue su curso. Bueno, eso depende de la dinámica que siga. O sea, eso se tendría que estudiar con ecuaciones, pero es posible que pase de todo. O sea, la puede simplemente curvar y que siga su camino, puede hacer que orbite, puede hacer que se la trague. O sea, pueden hacer distintas curvas. O sea, a esto iba, que si consigue que orbite, tendría una fuerza gravitacional tan fuerte que eso es un agujero negro. Al final la absorbe de forma espiral. O sea, si tuviéramos que hacer un planteamiento mental como una espiral, como un embudo, ¿o no? Pero eso no es una característica del agujero negro como tal. O sea, fuera del agujero negro, la gravedad puede ser igual que la de una estrella. O sea, el agujero negro no tiende a tragarse las cosas. Es en este sentido que decía que es como una estrella, es como un planeta en el que las cosas pueden orbitar y podría haber planetas alrededor de un agujero negro como estamos nosotros alrededor del Sol. Vale. Podría en el sentido teórico, en el sentido real, no por la formación del agujero negro en sí, que no permitiría que haya planetas. Pero bueno, a nivel teórico, podrían existir cosas orbitando un agujero negro sin ningún tipo de problema. O sea, no tiende a tragárselo como tal. Lo que pasa es que en el momento que se traga algo, no sale nunca. Eso no pasa en una estrella o en un planeta. Si en una estrella entra un fotón de luz, más allá de las interacciones físicas que haya, puede escapar en lo que es relativo a la gravedad. O sea, no hay nada que le impida al fotón salir de vuelta hacia afuera. Vale. De hecho, de las estrellas, la luz está saliendo todo el rato. O sea, que no... Vale. Pero por lo menos tal y como yo entiendo el espacio, todo, o sea, si no está en un lugar, está en otro. Entonces, cuando algo se lo traga a un agujero negro y no llega nunca a salir ese algo, ¿dónde está? ¿Dónde está esa materia? ¿Dónde se encuentra? Ahí está el problema de la relatividad general. Y es por lo que falla. O sea, por lo que falla en un punto. Cuando algo cae en un agujero negro, efectivamente no sale. Y el problema que tiene la teoría, que es lo que se está ahora intentando arreglar con otras teorías más locas aún, es que todo lo que cae va a un punto no tiene por qué ser un punto, pero va a un lugar que se llama singularidad, que está dentro del agujero negro. Y ese es un punto problemático porque es un punto en el que aparecen muchos infinitos. Y eso no es físico. Con muchos infinitos me refiero a que hay curvatura infinita. O sea, lo que quiere decir que la gravedad, pues ahí es infinita en el sentido de que o sea, es lo más fuerte que hay. Hay densidad infinita de materia. En fin, hay muchos infinitos. Y eso, digamos, no es físicamente aceptable. O sea, no es una situación física real. Con lo cual, la teoría de la relatividad general es correcta hasta ese punto, hasta la singularidad, que es donde se supone que va a parar todo. Y no sabemos qué pasa ahí, porque ahí la física ya falla. Y ahí en ese sentido, pues eso, se están creando muchas teorías de gravedad cuántica que consiste en cuantizar la gravedad. Es el siguiente paso ya. E intentar explicar esos fenómenos de una forma física. O sea, que no salgan esos infinitos, que es lo que nos rompe todo, digamos. Vale, o sea que esta singularidad, singularidad se llama, ¿verdad? Sí. Se convierte como en un espacio donde va a parar todo. O sea, donde va a parar cualquier materia o, bueno. Cualquier cosa que se traiga un agujero negro en cualquier punto del universo. O sea, sería como una fosa común. Sí. Básicamente. Sí. Pero ¿se entiende como un otro lugar dentro del universo o es una cosa diferente, una subcapa? No, es una región dentro del agujero negro. Es como si te digo que esta habitación es el interior de un agujero negro y te digo que la singularidad es esta mesa. O sea, es un punto en concreto. Lo que pasa es que como ese punto falla, que es lo que he dicho, ahí hay muchos infinitos y cosas, técnicamente el punto no es del espacio-tiempo. Con lo cual, es una cosa un poco rara. Como falla, o sea, no se le puede llamar punto porque explota todo, pero en sí está dentro del agujero negro. O sea, es una cosa muy rara que no tiene explicación aún de qué es lo que puede haber ahí. Pero sí, es eso básicamente. Y respecto a lo de que si todo cae a la singularidad, no tiene por qué. Depende del agujero negro. O sea, podrías meterte en un agujero negro en el que pudieras vivir en el interior sin caer a la singularidad. O sea, que tú, si la singularidad es esta mesa, pues tú puedes estar aquí sin ningún tipo de problema y no te tienes por qué caer ahí. O sea, eso es un caso concreto. Pero, sí, pero bueno, en general, las cosas tienden a caer al centro o al punto donde esté la singularidad. Claro, pero esto de la singularidad está totalmente inexplorado. Supongo que cuando salen infinitos en una ecuación de física ya no tiene... Sí, no tiene sentido. Ya se rompe. Claro, queda un callejón sin salida y queda a explorar. Claro, sí, sí. En el futuro, entiendo. Vale, y luego, los agujeros de gusano, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué son realmente? Los agujeros de gusano son otra solución a las ecuaciones de Einstein. O sea, en este sentido no se diferencia de los agujeros negros en nada. Lo que sí que se diferencia es en que son un poco más raros en el sentido de que conectan dos regiones del espacio-tiempo desconectadas. Vale, es como... No sé si has visto a lo mejor la típica imagen... Bueno, esto sale en la película de Interstellar, creo. Tú tienes un folio con dos puntos, llámale A y B, y quieres ir de A a B. Pues una forma de hacerlo... Bueno, y consideras el folio que es todo el espacio-tiempo. O sea, ahí es donde vivimos, es nuestro universo y es todo. una forma de hacerlo sería yendo por el folio de A a B. Pero otra forma sería doblando el papel y clavando un lápiz o algo por el estilo que conecte A y B y irte por ese lápiz. Pero digamos, estás yéndote por otra parte del espacio-tiempo. O sea, te está saliendo en ese sentido. Pues... Vale, pero una pregunta. Estamos hablando en términos espaciales de desplazarte de un punto a otro. Porque mencionas espacio-tiempo. No, cuando digo punto me refiero a espacio-tiempo. O sea, es una cuestión de notación en este sentido. siempre que se dice punto es un punto de espacio y de tiempo. Vale, pero te trasladas simplemente físicamente. Sí. O sea, no estás viajando en el tiempo. Es que en los agujeros de gusano hay cositas en este sentido que se tienen que... De viajes en el tiempo. Sí. Pues si hay cositas en los agujeros de gusano no me jodas. Es muy complicado de explicar esto. Voy mejor con otro orden porque si no lo voy a mezclar todo. Lo que tú consideres. Lo que decía es una solución de las ecuaciones de la relatividad general también y se caracterizan por lo que he dicho porque en vez de tener digamos un único punto de entrada tiene dos. Es en este sentido que decía de conectar A y B. Se puede entender pues eso como que en A hay una entrada al agujero de gusano en B hay otra entrada y están conectados mediante el lápiz que he dicho que se pincha en el folio ese lápiz es lo que se llama la garganta del agujero de gusano que es lo que está en el interior. Vale. Es como un túnel. Vale. Es un túnel en el que puedes viajar de una región a otra. Y en este sentido como les he llamado puntos diciendo punto que es un punto del espacio y del tiempo esto se relaciona con lo que me has dicho de los viajes en el tiempo si puedes ir de un punto a otro entendiendo punto como espacio y tiempo puedes técnicamente viajar de un tiempo a otro. O sea estás haciendo un viaje en el tiempo. Vale. Ahora bien esto no es no es físicamente aceptable. Hay muchas cosas que se violan ahí que no que no deberían violarse y por tanto no no se considera que sean herramientas útiles para viajes en el tiempo. Aunque esto si quieres lo vemos luego así más... Porque entiendo que viajarías en el tiempo pero también estarías viajando a otro lugar. En el espacio claro. En el mismo momento. O sea no se podría solo viajar en el tiempo permaneciendo en el punto A. No, no, no. Vas en el espacio-tiempo. O sea siempre que estamos hablando de esto es espacio-tiempo. O sea va siempre junto. Es una cosa que va una con la otra. Vale. Algo que yo creo que todos los que hemos visto Interestelar nos encantaría saber es si podría pasar si puede ser real cuando envejece una persona y de repente su familia envejece a ritmos diferentes. Pasa el tiempo a ritmos diferentes. Vale. Sí. Esto va en relación con los viajes en el tiempo. Lo que se ve en la película de Interestelar es un viaje al futuro en el tiempo. Y esto está probado que es verdad. O sea esto pasa y es debido a la relatividad especial que es una región es un caso especial de la relatividad general. Vale. Esto ocurre porque cuando tú viajas a una velocidad muy grande o estás en una región en la que la gravedad es muy intensa el tiempo para ti pasa más lento que el de una persona que está parada o está en una región sin apenas gravedad. ¿En qué sentido pasa más lento? En el sentido de que pensamos siempre que el tiempo es algo como general como que es un reloj cósmico que está ahí y que pasa para todos por igual pero esto es mentira el tiempo es de cada uno o sea cada uno tiene su propia percepción del tiempo por así decirlo. ¿Pero es simplemente una cuestión de percepción? No. Es una cuestión física. O sea sucede realmente porque yo era partidario o sea al verla obviamente desde el desconocimiento puro de decir a ver yo creo que las células se oxidan al mismo ritmo en cualquier punto del universo. Claro ese es el punto que la gente piensa como que hay un tiempo único por así decirlo pero no cada persona tiene su propio reloj que va consigo mismo digamos. O sea esto está probado que pasa por ejemplo los satélites para el funcionamiento de los gps tienen en cuenta esta sutileza porque los satélites están más altos que nosotros y se mueven a más velocidad que nosotros con lo cual los tienen que programar de determinada manera para que la dilatación temporal que ellos sufren se contrarreste con nuestro tiempo digamos. Vale pero me estoy perdiendo porque ¿cómo sufren una dilatación temporal si lo medimos en vueltas a la Tierra? O sea al final el tiempo tal y como lo medimos nosotros va todo en relación a las vueltas que da la Tierra ¿no? Entonces ¿cómo sufre una dilatación temporal un satélite si se mide de igual forma? ¿no? No porque es el hecho de que esté en un punto con menos gravedad y se esté moviendo a una velocidad distinta a la nuestra hace que su tiempo avance distinto que el nuestro Pero eso no significa que si vives toda tu vida en un satélite te vas a comportar de forma diferente respecto al tiempo ¿no? Tú vas a sentir el paso del tiempo en tu cuerpo igual que cualquier persona Vale Pero digamos la diferencia entre una persona que se queda en la Tierra y una que está arriba en un satélite o en una nave o lo que sea ahí sí se va a notar por eso digo dilatación es como la diferencia temporal entre ambos sujetos es eso lo que se ve o sea cuando si tú te montas en una nave espacial y yo me quedo aquí tanto tú como yo vamos a percibir el tiempo de la misma forma o sea nuestro nuestro segundero del reloj va a avanzar igual vale tú lo vas a ver como que la aguja se mueve a la misma velocidad de siempre y tal y yo también lo que pasa es que cuando tú y yo nos volvamos a juntar tú por el hecho de haber estado en una nave espacial tu tiempo va a haber pasado más lento y tú vas a ser más joven y yo voy a envejecer espérame me estás diciendo que si ahora nos compramos el mismo reloj lo ponemos a la misma hora yo me voy a dar la vuelta al universo con una nave espacial llego diez años después nos reencontramos los relojes no coinciden eso es de hecho en ese caso tan extremo tú tendrás diez años más y yo me habré muerto hace ya millones de años y eso es verdad o sea eso está probado es lo que comentaba que pasa con los con los con los satélites y de hecho en en cosas tan cotidianas como un viaje en avión se ha medido estas cosas sino que es una dilatación temporal muy pequeñita pero tú te montas en un avión y si para ti el vuelo ha durado ocho horas para ti van a haber pasado ocho horas pero para mí va a haber pasado un poquito más para mí que me he quedado aquí en la tierra va a haber pasado ocho horas coma cero 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 un montón de ceros un segundo o sea yo voy a ser un pelín más viejo que tú o sea no más que tú sino que el tiempo va a haber pasado un pelín más rápido que el tuyo estoy flipando sí eres capaz de explicar esto de alguna forma humanamente entendible el por qué pasa es muy complicado ¿verdad? o sea esto se entiende con las ecuaciones se ve muy bien o sea ahí no hay ningún tipo de claro problema o sea se estudia fácil ahora a nivel intuitivo a nivel intuitivo suena inexplicable o sea por lo menos para mí viéndolo desde el puro nivel intuitivo y desconocimiento puro de física claro es que no es intuición ahí está el caso es lo que decía al principio que la física en este sentido no se puede intuir o sea son cosas muy raras o sea a mí lo que me parece acojonante es que un casio eléctrico pueda funcionar a diferentes ritmos en diferentes puntos del universo sí 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 vacío o sea yo no sabría explicarlo de forma divulgativa digamos por qué sucede esto porque es que no se puede realmente creo yo o sea sí sí o sea es un tema que es que es así ya está que te lo tienes que creer las ecuaciones nos dicen que eso es así o sea no es no es más es simplemente tienes que creer en las ecuaciones sí tal cual sí sí vale y volviendo un poco al tema de de viajes en el tiempo cómo funciona esto cómo es esto concebible digamos vale esto que he explicado ahora sería un ejemplo de viaje en el tiempo al futuro ¿no? porque porque digamos claro el ejemplo que te he puesto antes pero no viaja sino que acelera realmente claro va ligado una cosa a la otra o sea no es como viajar a través de un portal por así decirlo pero en este sentido es un viaje al futuro por lo que te dije por lo que yo me quedo aquí o sea tú te vas en una nave yo me quedo aquí cuando tú vuelvas para ti han pasado 10 años y yo ya estoy muerto eso significa que tú has viajado al futuro cuando tú vuelvas a la tierra pues ya será el año un millón y pico o lo que sea y por lo tanto en ese sentido has viajado al futuro vale esto esto o sea esto pasa está está probado que esto pasa como ya he explicado lo que lo que es más raro son los viajes en el tiempo al pasado esto ya es un tema más complicado en este sentido pero según las ecuaciones ¿se puede viajar al pasado? matemáticamente es consistente físicamente no explico esto digamos en en la teoría de la de la relatividad general volviendo otra vez a esto hay ciertas soluciones que se llaman de curvas temporales cerradas ¿vale? que básicamente lo que te dicen es que puedes volver hacia atrás en el tiempo o sea haces como una curva en el espacio-tiempo o sea que si lo piensas como una es que esto es complicado de explicar me imagino si te imaginas el espacio-tiempo o sea como una sábana como te he dicho si tú haces un si tú vas viajando en círculo por esa sábana vas a pasar por un punto todo el rato ¿no? porque estás haciendo un círculo va a haber un punto bueno de hecho hay infinitos puntos pero hay un punto por el que pasas todo el rato ¿no? vale en este sentido si la sábana es el espacio-tiempo significa que estás volviendo a un mismo punto temporal todo el rato estás volviendo a un instante de tiempo X todo el rato vale eso quiere decir que estás viniendo de donde sea de donde sea anterior con lo cual estás viajando en el pasado todo el rato estás viniendo del pasado a un punto X das la vuelta vuelves otra vez del pasado llegas al mismo punto y continúas pero pasas a estar como en un bucle temporal eso es es un bucle temporal donde todo se repite y por lo tanto incluso el destino está ya escrito ahí están los problemas pero sí estas son las las soluciones que aparecen en ciertas métricas de las ecuaciones de la relatividad general en concreto bueno como puntualización esto pasa en el interior de los agujeros negros de Kerr que se llama que son unos agujeros negros que rotan pero bueno el caso es que estas curvas tienen esos problemas que tú has comentado que tienen muchas paradojas eso porque claro si tú estás aquí haces un bucle temporal y vuelves digamos tú podrías por ejemplo matarte a ti mismo pero claro si te matas nunca llegas a irte no podrías haber llegado para matarte a ti mismo con lo cual esto es una paradoja no tiene sentido son infinitas paradojas realmente porque imagínate que yo dentro de 20 años escribo un libro y de repente llega mi yo del futuro va pasando ese libro y de repente me traen el libro a mí y me lo dan a día de hoy claro dicen este libro lo escribiste tú claro entonces claro yo lo publico ya que lo tengo pero nunca cuando se escribió el libro nunca eso es pues está en este tipo de paradojas sí y también hay más pero bueno este es uno de los problemas por el que estos bucles temporales no son consistentes porque dan da lugar a esta serie de cosas que no tienen sentido como tú dices pero más allá de eso digamos que para que se produzcan estas cosas que harían falta ciertas condiciones de energía que son un poco raras porque se requeriría digamos energía negativa por así decirlo condiciones de energía negativa que se llaman y esto son cosas raras que no o sea no se ha encontrado ninguna evidencia de que existan estas cosas con lo cual no tiene mucho sentido o sea no es una solución física digamos es matemáticamente posible porque la predicen las ecuaciones pero no tiene sentido físico vale ¿qué es esto de energía negativa? ¿tiene algo que ver con algo que he escuchado otras veces de la partícula de Dios o eso es el bosón de Higgs que si quieres lo vemos luego pero no pero no tiene que ver con eso en principio energía negativa es es una cosa o sea no no tiene sentido porque la energía de por sí no tiene sentido que sea negativa con lo cual es por eso por lo que digo que no tiene sentido o sea son se crea un vacío ¿no? sí ahí hay algo que no que falla o sea no hay ninguna evidencia de que exista nada que dé lugar a energías o a condiciones de energía negativas en este caso además de ello estas soluciones de curvas temporales no serían tampoco factibles porque digamos son muy inestables o sea se crean pero rápidamente se destruyen porque no son estables con lo cual viajes al pasado en este sentido están yo diría que están descartados o sea no tienen mucho sentido físico vale vale claro pero lo que dices claro los viajes al futuro se convierten en algo mucho más sencillo realmente porque es ir y o sea no viajas al futuro como tal o sí sino que te vas y regresas en un futuro adelantado el que te tocaría eso es lo cual tiene más más sentido o sea es más no crea tantas paradojas digamos claro sí sí en este sentido o sea lo que lo que se intenta ahora que están surgiendo muchas teorías de gravedad cuántica es quizá darle un sentido una respuesta más más física a la pregunta de si se puede viajar en el tiempo porque es lo que digo la relatividad general aún no nos dice nada consistente acerca de si es posible o no por eso se investigan otras líneas para ver si haciendo una teoría de la gravedad más completa podemos responder estas preguntas de forma seria y no de forma especulativa quizá entiendo vale y luego el espacio como tal tiene fin está en o sea se expande continuamente porque yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos ¿no? de el espacio acaba si acaba ¿dónde acaba? que hay una pared que hay detrás de la pared es infinito como el concepto infinito nos cuesta mucho yo creo a los seres humanos en general de imaginarnos algo no sé o sea ¿cómo se concibe el espacio en sí desde tu especialidad? digamos vale respecto a si el espacio-tiempo es infinito o no bueno digo espacio-tiempo por lo de antes porque el espacio va ligado al tiempo o sea no existe uno sin el otro digamos vale respecto a si es infinito o no no se sabe no hay nada en las ecuaciones de la cosmología o del modelo cosmológico que tenemos que nos indique si el espacio-tiempo es infinito o no no se sabe lo que sí se sabe con el modelo que tenemos actualmente es que se está expandiendo ¿vale? es una expansión ¿se sabe? se sabe sí tanto experimental como teóricamente el espacio-tiempo se expande me parece acojonante cuando hablan o sea con certeza de que se sabe digo es algo que está probado o sea sí esto sí basado en evidencia empírico sí esto se predijo primero teóricamente bueno no recuerdo si fue antes la predicción teórica o la experimental pero la cosa es que las ecuaciones teóricas nos dicen que nuestro universo se está expandiendo se está expandiendo y la observación experimental fue a base de observación de supernovas que son es una de las fases finales de cierto tipo de estrellas cuando mueren explotan en en una supernova pues se observó que viendo estas supernovas de galaxias muy o sea de estrellas muy distantes se midió que había una aceleración positiva en el sentido de que se alejaban de nosotros con aceleración con lo cual eso fue el indicativo de que efectivamente el espacio-tiempo se está expandiendo o sea el universo en sí se está expandiendo claro pero para expandirte necesitas te expandes hacia algo o sea hacia el puro vacío es que no tiene sentido hablar de sobre qué se expande porque se expande el propio espacio-tiempo o sea es el propio espacio-tiempo que se está expandiendo con lo cual no se expande sobre nada es el propio espacio-tiempo eso es un poco complicado claro cuesta porque te lo imaginas como una ola claro la gente se imagina el espacio-tiempo como embebido en algo como metido en algo sobre lo que se expande pero no es el propio espacio-tiempo que se está el que se expande de forma acelerada y no hay sobre o sea no hay nada hacia lo que se expanda se expanda por por todos los puntos por igual y eso y de forma acelerada y no se sabe si es infinito o no simplemente se sabe que se expande claro y luego hablamos del universo en singular pero se cree que hay varios universos vale sobre la teoría de multiversos entonces sí aquí hay varias o sea no hay una teoría de multiversos como tal sino que los multiversos son consecuencia de ciertas teorías o sea son son una consecuencia más que el objeto de estudio digamos vale en este sentido se puede ver el tema de los multiversos desde varios puntos de vista uno de ellos como resultado de la creación de nuestro propio universo o sea el Big Bang que es cuando se creó todo ahí quería ir también vale es el punto un punto un poco extraño que no se entiende bien aún a partir del cual se expande de forma acelerada todo el espacio-tiempo y se crea el universo en el que estamos actualmente vale pues se piensa se cree que hubo una una fase de inflación cosmológica al principio de los tiempos en el cual pues este universo en el que estamos se expandió muy rápidamente y en este sentido se piensa bueno la inflación viene de una cosa que se llama campo inflatón o sea esto te lo tienes que imaginar como un como un campo invisible por así decirlo a partir del cual hay un determinado momento en el que como una palomita cuando la metes en el microondas pues explota algo por así decirlo y se expande se crea nuestro universo y en este sentido se piensa que podría haber distintas regiones en este campo invisible en el cual hubiese esta explosión de la palomita vale entonces se crean varios universos a la vez bueno vale y salen salen del mismo big bang no no el big bang es posterior en este sentido o sea el big bang es la palomita explotando vale o sea está el campo inflatón el campo que lo envolvía todo digamos sí estaba que es una fuerza es un es que no es un campo o sea es que no hay forma de explicarlo vale sí como la temperatura en esta habitación que tú dices que cada punto tiene una temperatura distinta eso no lo ves es es un campo invisible en este sentido es como si ves aquí todos los numeritos de la temperatura pues un campo inflatón te lo tienes que imaginar igual en ese sentido pues tú tú tienes ese campo y de pronto en distintas regiones de ese campo inflatón por determinada razón hay una expansión acelerada y se crean distintos universos y desde donde viene la palabra multiverso que es la creación de distintos universos en ese campo inflatón vale y se supone que dentro estaba alojada toda la materia del universo dentro del inflatón o sea antes del big bang digamos que toda la materia del universo estaba concentrada en un punto claro y ese es otro problema esto es como el de los agujeros negros que va todo a caer en un punto en este caso pasa igual el big bang haciendo referencia a ese punto en el cual se expande el universo es un problema en el sentido de que las ecuaciones vuelven a explotar ahí en ese punto inicial en el cual explota todo que digo explosión pero no es una o sea no es una explosión es un punto en el que salen muchos infinitos y nuestra teoría clásica no nos da una explicación de qué es eso tendríamos que recurrir igual a teorías de cosmología cuántica que se llama que te explicarían quizá se podrían evitar esos infinitos que salen en ese punto pero sí pero actualmente eso es un problema en el que se está trabajando para ver cómo es posible que todo parta de un único punto o sea no tiene sentido que esté ahí una cosa con densidad infinita digamos claro o sea que en los inicios tal y como se percibe o como queramos llamarlo era vacío bueno es que no es vacío es que no es la nada no o sea es que no ha comenzado la expansión y es un único punto donde está concentrada toda la materia y no hay nada más alrededor no hay nada más vale y existe alguna teoría que explique el aparecer de esa materia antes de porque claro esto esto es siempre supongo que entre la religión y la física habrá ahí un cierto lazo también o sea supongo que la mayoría de físicos no son religiosos tiendo a pensar pero también por ejemplo o sea algo que a mí yo no soy religioso no soy creyente pero tampoco me pongo a hacerme preguntas porque digo ¿de dónde sale el material en sí mismo en de forma inicial? claro no o sea eso es lo que no se sabe o sea hay hay ahí hay un vacío pero no hay ni siquiera planteamientos ecuaciones algo no hay nada no porque es que ya te digo sale todo de un punto del cual no entendemos con lo cual si no entendemos ese punto inicial no podemos explicar de dónde ha salido el resto de cosas si podemos explicar cómo a partir de una millonésima después de ese punto problemático cómo a partir de ese momento se crea todo lo que vemos actualmente eso sí lo podemos explicar vale pero claro cómo nace todo de dónde viene ese todo porque el Big Bang como tal no es tan refutable digamos no o sea es bastante sólida como teoría o hay alternativas al Big Bang digamos que estén bastante avaladas por 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 los expertos lo que es muy sólido es el modelo cosmológico actual que parte que parte del Big Bang digamos pero el Big Bang como tal es ese punto problemático y es y en ese sentido no es no es fiable porque porque falla o sea es un punto que no que no tiene sentido vale con lo cual actualmente digamos no hay una teoría buena del Big Bang en ese sentido si hay una teoría buena de lo que pasa después pero justo de ese punto es lo que aún no se tiene ni idea claro o sea y supongo que que se joder me cuesta expresarme en este podcast porque los términos son técnicos son jodidos pero claro supongo que si está demostrado que el universo se expande en todas las direcciones al mismo ritmo obviamente si rebobinas hacia atrás pues tiende todo a estar en el mismo en el mismo punto y de ahí viene la teoría entiendo claro si 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 te vas hacia atrás en el tiempo llegas a un punto y es ahí donde explota todo es ahí donde no hay forma de saber qué pasa y algo que siempre me ha llamado la atención y nunca he escuchado acerca de ese tema lo que decías ¿cómo se llama? ¿la partícula de Dios? si esto si no recuerdo mal se asoció al bosón de Gibbs o sea no sé si han llamado esto de otra forma pero yo creo que sí o sea la partícula de Dios es el bosón de Gibbs si no recuerdo mal esta es la partícula asociada al campo que da masa a todo ¿vale? o sea las cosas tienen masa o sea esto es lo que hablábamos antes de lo que genera la materia por primera vez no la materia puede existir sin masa o sea un fotón en ese sentido bueno a ver un fotón se puede interpretar como no como materia como tal pero pero si es una partícula pero no tiene masa porque no interacciona con este campo de Gibbs vale vale pero el resto de cosas que sí que tienen masa tienen masa porque están interaccionando con ese campo o sea eso es lo que le da la masa no es lo que hace al objeto en sí no es que esta mesa exista porque existe el bosón de Gibbs o el campo de Gibbs sino que tiene masa porque existe el campo de Gibbs vale y es una cosa que se introdujo porque daba ciertos problemas teóricos en el modelo estándar de partículas que tenemos y bueno no sé si quieres que explique un poquito sí 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 vale bueno estoy estoy diciendo antes de nada o sea es un campo en este sentido lo tenemos que pensar como lo que he dicho antes del inflatón es una cosa porque es que no tiene otra definición así que no sea matemática es una cosa que está que está en el espacio-tiempo vale que cuando que está que interacciona con todo lo que tiene masa vale bueno pues esto viene de que cuando se intentaban estudiar las interacciones electrodébiles vale que son que tienen que ver con la desintegración de elementos radioactividad se podía relacionar sí se veía que estos procesos tenían que estar mediados o gobernados en este sentido por un cierto tipo de partícula por bosones w y z vale pero digamos la experimentación nos decía que estos bosones tenían que tener una masa muy grande pero en cambio el modelo estándar que es la parte teórica de todo esto nos dice que no pueden tener masa porque si tuvieran masa se rompería una simetría fundamental que hay que en fin que no me quiero meter en esto pero se rompería una cosa que no se puede romper con lo cual hay que darle masa a estas partículas de forma teórica de cierto modo entonces se mete este campo de Higgs que es el encargado de darle masa para que el modelo estándar no falle se mete de forma teórica se mete de forma teórica vale y se ha comprobado que existe en el 2012 se detectó el bosón de Higgs que es la partícula de Dios en este sentido que repito creo que la llaman así o sea no recuerdo bien si es el nombre que tiene desde luego lo que sí que es es el Higgs que es la partícula asociada al campo vale todos los campos son campos cuánticos que se llaman dan lugar a partículas vale por la propia oscilación del campo si se quiere ver así se crean partículas el campo de Higgs da lugar al bosón de Higgs el campo del inflatón da el bueno bueno no este campo es un poco raro el campo de de fermiones da lugar a los fermiones que se llaman en fin cada campo da lugar a una partícula vale vale hemos mencionado varias veces bueno has mencionado varias veces el término cuántico ¿no? física cuántica podrías explicar un poco en qué consiste a mí me explicaron una vez de forma muy básica que era coger un átomo partirlo como como un láser y de repente se divide en dos átomos que son que digamos que si los colocas en diferentes puntos del universo se comportan de la misma forma es decir que si tú calientas el átomo A el átomo B también se calienta esto es más o menos así eso quizás está relacionado con el entrelazamiento que es una propiedad de la cuántica vale en la que me puedo meter ahora bueno no sé es que explicar el entrelazamiento sin hablar un poco habla un poco si quieres o sea yo estoy me lo explicó una persona que trabajaba en IBM en computación cuántica y a ver era muy complejo de entender pero como se menciona bastante no sé si hay forma humana de de explicarlo digamos de forma entendible vale en este sentido es que estamos en lo mismo la cuántica es muy anti intuitiva o sea no se puede no se puede entender o sea no la entiende nadie digamos matemáticamente sí está muy bien definida pero no te la puedes imaginar porque hay cosas muy raras en el mundo cuántico hay cosas como la superposición cuántica que te dice que una cosa puede estar en dos estados a la vez es como el gato de Strodinger que lo mismo o sea es lo que más conoce la gente quizá que te dice que si tú encierras a un gato en una caja con un veneno al no saber si ese gato ha hecho una acción u otra que haga que consuma ese veneno o no el gato está vivo y muerto a la vez no es que esté vivo o muerto sino que está de las dos formas a la vez vale esto es superposición cuántica y lo que quiere decir es que hay una indeterminación no sabemos realmente lo que está pasando y no es o sea y no es una indeterminación por falta de conocimiento nuestra sino es una indeterminación de que la naturaleza es así no es como que haces un experimento y dices no sé si es una cosa u otra porque lo he medido un poco mal no es así porque la naturaleza es así vale o sea esto es para introducir un poco lo que es la cuántica en sí que hay cosas muy raras y en este sentido al igual que está la superposición está lo que tiene que ver con lo que tú has comentado que es el entrelazamiento cuántico que el entrelazamiento cuántico es una cosa con la que hubo muchos problemas hubo muchas discursiones históricas y ha sido uno de los motivos del Nobel de este año en física y básicamente lo que dice es que digamos las propiedades de una partícula o de un sistema en general están entrelazadas en el sentido si tú tienes así comentando un poco como en el ejemplo que tú habías puesto si tú tienes dos canicas cuánticas las cuales no has medido porque si mides ya sabes lo que hay o sea las cuales no has visto y están entrelazadas entre sí o sea hay está ese canal de entrelazamiento que no se sabe digamos que es las cuales no has visto eso es un requisito sí porque la cuántica o sea esto es otra cosa que hay que introducir quizá esto que he dicho de la superposición de que no sabes lo del gato sí que no sabes si está vivo o muerto no lo sabes mientras no mides en el momento que mides el sistema colapsa hacia un estado o sea es como el gato está vivo y muerto a la vez pero si yo lo miro en el momento que yo abro la caja está vivo o muerto está vivo o muerto ya ha adoptado un estado esto es lo que se llama la medida mecánica cuántica o el colapso de la función de onda y es un postulado o sea esto da muchos problemas porque tiene también ciertas cosas que o sea son interpretaciones que hay veces que cuesta entender y tal pero bueno es un postulado que nos funciona bien y se toma así vale pues en este sentido tenemos dos canicas que no hemos o sea no las hemos medido aún y suponemos que están entrelazadas entre sí y que pueden ser de dos colores o rojas o verdes vale pues tú te las llevas a dos puntos distantes o no o sea eso da igual pero la cosa es cuando un observador el que está en este lado mide la canica para saber de qué color es automáticamente esta se va a saber ya de qué color es también porque están entrelazadas si aquí el observador mide la canica y le sale de color verde esta va a ser de color rojo en el caso de que el entrelazamiento diga que tiene que funcionar así digamos esto es así porque la cuántica nos permite que sea así o sea es un es un es un fenómeno que no tiene análogo en el mundo clásico digamos claro o sea esto es una peculiaridad de la cuántica y y es así o sea no hay no hay más en este sentido o sea no se puede explicar más es es importante lo que dices que no hay referencias en el mundo real para comparar y decir es que mira funciona como este vaso cuando lo miras a través de la luz o sea no 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 es algo que no es algo muy anti intuitivo no se puede o sea no claro y supongo por lo intuyo por lo que has dicho un poco que muchas veces se se logra una explicación en el papel primero en las matemáticas en los cálculos y luego se demuestra lo que lo que se intuía en el papel es un poco como el mecanismo si es aplicar el método científico en ese sentido ahí somos los teóricos los físicos teóricos los que digamos hacemos las teorías matemáticas físicas para reproducir los experimentos que miden los experimentales a mí me vienen con un resultado y yo me encargo de crear o sea yo no sino los físicos en general los físicos teóricos se encargan en crear la teoría que explique cómo se ha producido ese resultado de un experimento claro y la mecánica cuántica bueno es un hecho de este tipo de cosas se observaban ciertas cosas a nivel de átomos y tal que no se pueden explicar con la física clásica te tienes que ir más allá hacer la teoría cuántica o sea la mecánica cuántica en este sentido para explicar ese tipo de cosas vale el otro día lo del gato lo del gato en la caja me había salido por ahí y también me ha salido un vídeo varias veces que me gustaría bueno no sé si será tu especialidad pero seguramente estás más cerca de poder explicarlo que cualquiera de los que estemos escuchando esto prácticamente y era es un vídeo de una caja una caja que mete en una manzana y dice que digamos que a lo largo del tiempo se descompone se convierte en carbono y va a tener infinito o sea una caja perfecta sellada y claro en el punto que se mete la variable infinito cambia mucho todo pero por lo visto cambiaría de estado y pasaría por ser un martillo una tele una mochila hasta volver a ser la misma manzana esto que cojones esto ya si si esto va relacionado un poco quizá con el concepto de estadística probabilidad entropía en fin todo este tipo de cosas bueno esto es como un ejemplo que hay también de que dicen que si que si tú pones a un mon en una máquina de escribir y le das tiempo infinito claro va a haber un momento en el que te va a escribir el Quijote sin ningún problema y te lo va a escribir tal cual es una cuestión de probabilidad si tienes tiempo infinito tú tienes tu manzana en tu caja que se está descomponiendo pues en un tiempo infinito la manzana no son más que partículas que están juntas formando esa manzana pues digamos en un tiempo infinito esas partículas que la forman van a adquirir distintas configuraciones en la caja distintas formas y habrá un momento en el que se pongan todas de acuerdo por pura probabilidad no por otra cosa para que coincidan de tal manera que creen la manzana otra vez vale esto no es ese claro esto es como decir que si hubieran universos infinitos en un universo paralelo realmente estaríamos tú y yo porque es infinito estaríamos tú y yo exactamente igual igual vestidos teniendo la misma conversación con cada palabra y cada pausa y cada muletilla eso es de hecho de este caso también hay un ejemplo interesante que se dice mucho que es que en esta misma habitación hay una probabilidad muy pequeña pero que está ahí de que todo el oxígeno que respiramos se vaya a una esquina y nos muramos asfixiados porque las partículas de oxígeno no están distribuidas como están normalmente sino que se ponen todas de acuerdo por pura probabilidad para irse a un punto de la habitación y estar justo en ese punto y esto tiene que ver con el concepto estadístico de lo que se llama entropía en el que prefiero no hablar porque esto es un lío impresionante pero sí son cosas de estadística pura y en lo que tú te centras en lo que es tu especialidad realmente qué peculiaridades tiene qué destacarías de lo que es lo tuyo tu especialidad o lo que haces día a día yo actualmente estoy trabajando me gustaría saber qué tratas de conseguir cada día cuando te sientas a trabajar cuál es tu objetivo cuál es tu tu función digamos actualmente en lo que yo trabajo principalmente es en mi es en mi TCM en el trabajo de fin de máster que consiste en explicar la abundancia actual de materia oscura que vemos que si quieres luego vamos a ver un poco qué es la materia oscura pero bueno por no dispersarme ahora es intentar explicar la abundancia actual de materia oscura que vemos o que notamos que está ahí modificando la historia cosmológica la historia cosmológica como he comentado antes comienza con un big bang que no entendemos es un punto ahí raro pero bueno no nos da ningún problema para explicar lo que va después hay una hay una etapa de inflación que es esa etapa en la que el universo se expandía rápidamente exponencialmente luego hay una etapa que se llama de recalentamiento en la cual se produce el baño térmico o sea se producen los fotones posteriormente hay una etapa dominada por radiación en la que estos fotones digamos son los que dominan todo el universo luego una etapa dominada por materia en la que es la materia la que domina sobre los fotones sobre la luz y luego está la etapa actual que es la etapa dominada por energía oscura que también se puede ver luego un poco de que va que es la etapa en la que hay aceleración otra vez del del universo que es lo que he dicho de que se observaron unas supernovas que que mostraban la aceleración del universo en el momento actual pues es por esta etapa vale pues esto es la historia cosmológica del modelo cosmológico que se suele tratar normalmente pues lo que yo hago en mi trabajo digamos es modificar un poquito esto poniendo ciertos campos extras para intentar reproducir la abundancia de materia oscura actual en vez de decir que solo hay inflación y después todas estas etapas que hay pues supongo por ejemplo que hay un campo de inflatón al principio pero no solo eso sino que tenemos otro campo más que lo llamo pues yo que sé quinatón por llamarlo de cierta forma y con esos dos campos pues tienes una historia cosmológica distinta que te da lugar a ciertas abundancias de materia oscura que se pueden medir que se pueden o sea que son las que tenemos es algo cíclico es una etapa entiendo esta de la que estabas hablando por último de abundancia de materia oscura una etapa venías explicando que lo primero es el big bang luego pasa lo de las supernovas o sea es como no no la o sea lo de las etapas que he dicho es en qué momento domina cada cosa vale está primero la inflación luego una etapa en la que domina la radiación luego una etapa en la que domina la materia en general o sea no la materia oscura y luego está el momento actual en el que domina la energía oscura pero que domine no significa que no exista el resto actualmente existe materia aunque no es lo que domina pues digamos lo que estudio es la abundancia actual de hoy de materia oscura aunque no es lo que domina producida o predecida teóricamente por estos modelos nuevos de historias cosmológicas vale si a esto iba pero se puede predecir o haya algún vamos se vaticina que cuál sería la siguiente etapa en el universo eh si la dominada por energía oscura continúa si vale si o sea nosotros venimos ahora de una etapa dominada por materia o sea así en general y a partir del momento actual aproximadamente es cuando está dominando esa nueva energía rara que no conocemos por eso la llamamos oscura que es la responsable de que el universo se vuelva a acelerar vale que se acelere en su crecimiento eso es en su expansión eso es sí sí vale crees que es momento de meternos en lo que es la materia oscura vale que suena un poco a ciencia ficción sí suena rara pero no es tan o sea a ver no se sabe lo que es en ese sentido sí que es rara pero 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 se sabe que está ahí la materia oscura se llama oscura porque no se ve en el sentido de que no interacciona con nada no tenemos ninguna partícula del modelo estándar de partículas que interaccione con esa materia oscura o sea no lo conocemos aún lo que pasa es que sabemos que existe porque hay evidencias gravitacionales esto es tú observas por ejemplo una galaxia y observas las cosas que hay alrededor de la galaxia y ves que se mueven más rápido de lo que de lo que se tendrían que mover con lo que tú estás viendo o sea que si tú supones que la única materia que hay es la que ves generaría una gravedad tal que esas cosas se muevan de una determinada forma pues no tú ves que se mueven más rápido lo cual quiere decir que hay algo extra que está haciendo que aceleren esas partículas que se muevan más rápido ese algo extra como no lo ves lo llamas materia oscura de ahí es de donde viene el nombre vale o sea es un tipo de materia que de hecho es más dominante que la que vemos en el universo actual la materia ordinaria es en torno al 5% el 25% aproximadamente es materia oscura y el resto energía oscura pues energía oscura que viene a ser lo que entendemos por vacío que no no lo explico luego si quieres así un poquito para ver así un poquito también que es pero el caso es ese es que la la materia oscura se llama así porque no se ve es un tipo de materia que aún se está investigando qué tipo de partícula puede ser pero pero es es tangible o sea es material como lo entendemos es sí se piensa o es como una energía hay muchas teorías por ahí que son muy locas algunas se piensa que es un tipo de partícula que es un tipo de partícula que no se ha visto como existen los electrones los muones etcétera pues se piensa que la materia oscura es una partícula en concreto que interacciona de una forma que aún no se sabe que interacciona con la luz con de una forma que o sea que depende no se puede ver entiendo realmente cuando digo interacciones que se ve con otras partículas que hay otras partículas que les afecta vale es como la radiación o sea la radioactividad es peligrosa digamos porque hay partículas que interaccionan con las nuestras y producen ciertas cosas pues interacción en este sentido es algo parecido es una interacción aunque esta es la propia definición entre partículas esto es lo que no se ha visto en la materia oscura o sea no ha visto que se hable con otras partículas es como la palabra más coloquial o sea no hay no se habla con el resto de partículas no se habla con los fotones con los electrones con los caones en fin con el resto de cosas que hay esto es una de las creencias que se tiene que puede ser este tipo de cosas y luego hay más especulaciones de que bueno la materia oscura que podría ser agujeros negros primordiales de un tamaño minúsculo en fin hay cosas muy locas por ahí que que están ahí también o sea que se pueden tratar son más raras pero pero bueno pero están ahí vale luego algo más que quieras destacar dentro de de la materia oscura no si para no meterme no no vale vale luego mencionaste también la energía oscura pero puedes desarrollar es que no sé ni por dónde preguntarte aquí energía oscura es una energía muy rara porque o sea es la energía encargada de la expansión del universo porque cuando he dicho que el universo se expande tiene que ser a base de algo o sea no se puede expandir nada por sí solo vale es a base de esa cosa que llamamos energía oscura por lo mismo porque no conocemos que es con lo cual no hay una respuesta de que es la energía oscura es esto no o sea no se sabe y es una energía muy rara porque digamos tiene presión negativa esto pues ¿qué implica que tenga presión negativa? es una característica lo que implica precisamente es que se expanda el universo o sea es es como si tú tienes un émbolo o una jeringa o algo cuando tú lo aprietas según lo vas apretando más es más complicado bajar más porque la presión es positiva tú lo aprietas hay presión y no puedes bajarlo más vale pues una presión negativa haría lo contrario según comprimes más el aire más rápido lo puedes bajar se expande en este sentido o sea es más fácil bajar la jeringuilla entera hasta el final o sea si lo estás tapando por donde sale el aire cuando hay presión normal pues hay un punto en el que tú no puedes ir más ya la presión no te impide bajar más lo que es el émbolo pues con presión negativa sería al contrario según comprimes más es más fácil bajarlo vale esto es presión o sea si no es comparable al mundo real entonces estoy intentando imaginármelo pero es que me es inviable no se puede imaginar bien creo yo pero pero sí esto es una característica de o sea es como una especie de como de una inercia o sea sí es una cosa rara que no sí que no se sabe realmente lo que es y de hecho va asociado a lo que a lo que decíamos antes de los agujeros de gusano de condiciones de energía negativas está relacionado con esos temas por su propia naturaleza o sea no es algo raro no se sabe que es pero se sabe que está ahí porque se expande vale y el tema que tocamos al principio lo de las 10 dimensiones ah lo de la teoría de cuerdas la teoría de cuerdas cómo cómo funciona esto qué defiende exactamente la teoría de cuerdas es una teoría que intenta explicar o sea yo no soy experto en esto pero bueno puedo explicarlo así a nivel lo básico digamos es una teoría que intenta explicar todas las partículas actuales que están en el universo las intentan explicar a partir de una cosa muy sencilla que es una cuerda o sea tú tienes una cuerda y en función de cómo vibre en función de la configuración que tenga con otras cuerdas etcétera forma distintas partículas vale pues esta teoría de cuerdas digamos que funciona o es consistente si impones que tu espacio o tiempo sea de 10 dimensiones porque tiene que ser así si no es así no existen esas partículas como tal vale vale pero qué cojones implica que sean 10 dimensiones joder a ver quizá tu pregunta es por qué no vemos estas 10 dimensiones porque tú estás aquí y tú ves las 3 y sientes la cuarta que es el tiempo sí o sea cómo se conciben 10 dimensiones aquí llega un tío y dice no aquí tienen que haber 10 dimensiones ¿cuáles? ¿qué 10 dimensiones? esto no se ven porque están lo que se llama compactificadas o sea te tienes que ir a regímenes energéticos muy altos para digamos ver estas 10 dimensiones es algo análogo para hacer una una analogía con algo más normal quizá cuando tú ves una hormiga andando por un cable tú en principio solo ves una dimensión que la hormiga se puede mover por ese cable o sea no hay más direcciones es un cable ¿no? en cambio cuando tú te acercas más ves que ese cable no es una línea sino que es un cilindro con lo cual ahí la hormiga ya puede hacer dos movimientos puede ir hacia adelante y hacia atrás y puede rodear en ese sentido te has acercado y has visto más dimensiones ¿no? pues en este caso sería igual digamos si tú te acercas dicho acercar en términos energéticos en vez de 3 dimensiones o 4 con el ya si te acercas en términos energéticos ya lo entiendo pues ahí ya si te vas ahí entonces es cuando empiezas a ver esas 10 dimensiones y en papel entiendo ¿no? o sea a nivel de ecuaciones y demás eso es sí 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 o sea bueno y si la teoría es verdad y la naturaleza es así verías también por así decirlo las 10 dimensiones sino que claro o sea tu cerebro no está preparado para ver ese tipo de cosas pero pero se supone que están ahí o sea las dimensiones en este sentido son como grados de libertad es un sitio más porque te puedes mover por así decirlo vale y en relación a esto comentar que también hay otro tema relacionado con los multiversos en este sentido que es la forma de compactificar estas 10 dimensiones ¿no? hay muchas formas de hacerlo o sea tú tienes piensa en las dimensiones si quieres como si fueran hilos cada dimensión es un hilo por así por verlo así un poco mejor pues digamos hay mucha forma de juntar estos hilos ¿no? pues cada forma de juntar estos hilos digamos daría lugar a un universo distinto vale esto es una de las consecuencias de la teoría de cuerdas que predice en ese sentido o sea la existencia de multiversos vale o sea que serían otros universos formados por dimensiones o sea a ver están todos formados por 10 dimensiones pero pero combinadas de forma diferente eso es acopladas compactificadas por así decirlo de forma diferente si fueran 10 cuerdas pues un universo serían cuerdas 1, 3 y 8 sí como un manojo de hilos pues en uno está un manojo de hilos así en otro está asado en otro está asado de todas las combinaciones posibles entiendo eso es sí que son un montón no sé si eran 10 a las 500 en fin una cantidad muy grande vale vale pero sí pero pero o sea lo que explica la teoría básicamente es eso es una forma de describir las partículas mediante cuerdas pero una de las cosas locas y problemas que tiene pues es esta o sea lo de las 10 dimensiones pues es un poco complicado de creer o sea esto por supuesto no se ha visto no hay ninguna evidencia experimental de esto o sea que no mire llevo todo el podcast intentando o sea preguntarte X cosas que hacen que bueno a mí Fran se está enterando de todo pero al resto de gente en casa o sea cosas que nos parezcan súper súper locas pero digamos que tú en el proceso de aprender todo esto que o sea algo que cuando hayas descubierto hayas dicho me cago en la puta o sea que es lo que más te ha parecido una vez lo entiendes digamos o cuando te lo han explicado por primera vez y has dicho wow o sea momentos en los que tú mismo en el proceso en todo tu desarrollo profesional que haya flipado realmente que hayas dicho joder esto es muy interesante a mí me sorprendió mucho lo que tú me has dicho al principio lo de la relatividad especial el hecho de que tú te montes en una nave y seas más joven que yo si me quedo aquí eso fue una cosa que es lo que digo que es por eso que explicarlo de forma intuitiva a mí me parece medio imposible porque yo entonces mi mente estaba hecha de esa forma como de entender las cosas muy esto lo tengo que ver porque si no lo veo o no y no se podía o sea realmente digamos son cosas con las que te tienes que ir haciendo en tu mente o sea las tienes que ir acoplando para saber que hay ciertas cosas que no puedes entender a nivel de a nivel visual digamos con lo cual este tipo de cosas son de las que más me costaron el tema de la relatividad especial la general en este sentido también en fin pero sí pero ese tipo de cosas o sea es que en física hay muchas así de ese estilo y a día de hoy te es difícil acostumbrarte que al final estudias algo que realmente nunca vas a poder entender sabes a lo que me refiero o sea es algo que que cuando lo hablamos joder yo me voy hoy a la cama dándole vueltas a todo esto que hemos hablado y digo uff es como el que no hayan respuestas tal y como estamos acostumbrados a recibir las respuestas es joder tiene su parte jodida ¿no? sí pero pero no sé uno ya con los años ya se hace a a las preguntas sin respuestas a creerse digamos ciertas cosas y con creerse digo no ser capaz de verlas o sea de forma de forma clara o sea tú las entiendes porque te pones a hacer cálculos y dices pues mira pues sí que sale esto y los resultados que que predigo con lo que estoy haciendo pues son pues concuerdan con lo que se ve ¿no? pero lo que hay entre medias no hay veces que no se entiende la mayoría de las veces y y no puedes hacer nada o sea está ahí ya está o sea o tiras pa'lante o o no o no hacer nada o sea no puedes hacer nada entiendo pues lo dejamos aquí Diego vale brutal muchas gracias vale muchas gracias a vosotros por por invitarme aquí y y nada espero que se hagan muchos más de estos de ciencia para que la gente vaya viendo este tipo de cosas también que me gustaría la verdad que están guays es súper interesante bueno listo listo